Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. Con el concejal de Compromiso Ciudadano, el señor Alejandro Araño, del otro lado de la línea. Alejandro, ¿cómo te va? Bienvenido a Signos, ¿cómo estás? Buen día, José, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien? Saludos a la audiencia. Decía una semanita movida, ¿no? Con expedientes y todo lo demás. Pudimos ver en el Consejo Deliberante, donde llevó una explicación del secretario de Gobierno, coordinación a cargo también de Hacienda, Hermos, donde estuvo charlando con ustedes, dialogó y después se hablaba de la posibilidad de presentar a ustedes la interpelación del funcionario. Comentanos un poquito cómo y hacernos un reconto de la semana anterior con el expediente de la fiesta del Golfo. Bueno, nosotros sesionamos el día viernes a las nueve y media de la mañana, el jueves, el día anterior. Matías Hermos, cerca de las nueve y media, más o menos de la mañana, se presentó espontáneamente en el Consejo. No teníamos una reunión prevista ni aviso a presentar en el Consejo lo que era la respuesta que él había emitido al Tribunal de Cuentas. Entonces, bueno, hablamos un poco ahí, pero sin conocimiento de ese expediente o de las cuestiones que contenían ese expediente. Que era un poco nuestra consulta. Con lo cual, en realidad, él dio una explicación de lo que figuraba ahí, que tenía que ver con que el objeto, digamos, el lugar del inicio del fondo partía de la empresa alcaldía de la Patagonia, que iba a hacer una cuenta municipal y que como no lo había abonado de forma directa al municipio, era su margen de justificación para lo que a nuestro criterio había estado mal actuado. Nuestra postura en ese aspecto fue de inconsistencia, esta fue la palabra que yo utilicé con él. Sí. Así que es inconsistente la respuesta y que dentro de nuestro margen de responsabilidad, para lo cual estamos en la banca y para lo cual hemos sido votados, implica que analicemos todo el expediente, todas las cuestiones y evaluemos cuáles son los puntos que íbamos a llevar adelante. Eso generó, estimo yo, la expectativa de saber si sobre tabla nosotros presentábamos un pedido de interpelación al funcionario, pero en realidad no lo hicimos el día viernes, porque primero estamos a la espera de la respuesta, en principio, del Tribunal de Cuentas y a nosotros. Nosotros no le pedimos, o sea, esta respuesta no es la que emite el Tribunal de Cuentas, sino la que Ermo le emite al Tribunal de Cuentas, ¿no? Bueno, entonces, como en realidad, cada vez que volvemos sobre el expediente, cada vez que volvemos sobre los papeles, y mirá que lo hemos visto ya varias veces... Concejal, para que... Vio que nosotros somos prácticos acá siempre, ¿se acuerda? Sí. Toda nota, porque aparte ustedes vienen de un partido vecinal que representan al vecino, ¿no? Para que Doña Rosa entienda, ¿cuál es la inconsistencia que usted ve en el expediente de este aporte que hace Alca y las Patagonias y que no coincide con la ordenanza que se le ha votado en el Consejo Deliberante? Bien, para Doña Rosa, como decís vos. Sí. Hay un convenio de partes, un arreglo, un contrato firmado por el intendente, una parte, y por otra parte, la productora, ¿sí? Sí. Cada uno tiene responsabilidades, como vos y yo si hiciéramos un contrato. La productora asumió su responsabilidad, una serie de puntos, y la responsabilidad, una de las responsabilidades importantes era que todo lo que eran los gastos de la fiesta, básicamente la estadía, el caché de los artistas, correspondía por cuenta de la productora. Lo pagaba la productora, ¿sí? Entra una plata de Alpat a una cuenta municipal y con esa cuenta municipal se paga estadía de los artistas. ¿Esta plata era para la fiesta, concejalo? Esa plata era para la fiesta, pero en realidad, o sea, debería haber ido de la cuenta de Alpat a la cuenta del tercero, de la productora, no tenía nada que hacer en esta triangulación en el municipio. Esto es como si uno estuviera subrogando para la gente que lo, alquilando un vientre, ¿viste? O sea, está alquilando una cuenta para que te ingrese plata para que salga para... Pero hay organismos que solamente le depositan a la parte oficial, ¿no? Esto por ahí es una metodología de la empresa, puede ser de Alcalde desde la Patagonia, digo yo, ¿no? Está perfecto, está perfecto, pero no con el destino, pero José, no con el destino de algo que vos firmaste sabiendo que era responsable a otra persona. ¿Se entiende? Sí, 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 entiendo, entiendo. Claro y conciso. Yo sé que hay comentarios en relación a la postura de la oposición con respecto a estar buscándole el pelo de huevo en algunas cuestiones y demás. Y yo creo que quiero en esto detenerme, José, un segundito, que es decir, en principio, respaldo porque históricamente vos y yo cuando éramos chicos ya íbamos a la fiesta del golf. O sea, para mí la fiesta del golf es una institución en sí misma, que espero que el mal accionar de algunas personas no corrompa la posibilidad de que la fiesta se continúe haciendo y se siga haciendo y se mantenga. Digamos, ese es como punto número uno, porque si no estamos matando algo que no es el objeto de esta cuestión, digamos, no tiene que ver la fiesta en sí. No, y aparte que lo hizo la parte privada porque lo estatal no lo podía hacer. Ese es el otro tema. Por supuesto, instar a todos los privados que con buena intención tienen ganas de colaborar, ya sea en la fiesta o en cualquier otra cuestión que tenga que ver con el interés público, eso por supuesto que es el segundo punto que lo hagamos por descartado. Ahora, no podemos obviar cualquier acción que nos competa a nosotros hacer como concejales si vemos algo que es inconsistente o está mal. Entonces, ¿qué hacemos? Todo lo que esté a nuestro alcance hacer, averiguar, ver los expedientes, hablar con abogados, evaluar los pedidos de interpelación y evaluar a quién se hacen esos pedidos de interpelación. Entonces, estamos en el proceso de esto como si le hubiéramos puesto una coma a esta situación. No tiene un punto final, esto no está terminado y se va a evaluar el margen de responsabilidad de quien tenga que ser. Claro. Pero a nadie se tiene que enojar en esto, todo tiene que ser muy claro, o sea, es así. No, ¿por qué se va a enojar si uno tiene que gobernar con oposición y con oficialismo? Esto es así, tal cual, ¿sí? Exactamente. Lo van a enojando por la vida. Concejal, está llegando un mensajito. Pregúntale, pero al final, ¿se ocuparon los departamentos o no se ocuparon? ¿Qué departamentos? Ah, los que iban para los grupos. Mil disculpas. Bueno, nosotros estamos averiguando eso y al parecer habría uno, por lo menos, en instancias a que no se ocuparon, que no se utilizaron. Ah, pero ¿cómo se pagó algo que no fue nadie? Dice usted. Bueno, entonces, por eso te digo que resta un montón de documentación como para dar sustento y evaluar si esto es una cuestión desde el punto de vista legal o es una cuestión de interpelación nada más. Más mensajitos. Vos viste, José, perdoname, que vos conocés los tiempos porque tenés una historia ya de trabajo en esto. Muchas veces los tiempos mediáticos, ¿no? Digo, en función de los medios de comunicación, te digo, como tipo de medio de comunicación, no son los mismos que los que maneja la administración de un consejo ni los que maneja el ejecutivo. Son tiempos diferentes. Son muy diferentes los tiempos. Y lo que tienen que esperar, como dice usted, la parte oficial. Usted, si no se despidió el tribunal de cuenta, todavía no puede avanzar, por ejemplo, en lo que nosotros charlábamos con Carlitos Aguilar, que es una presentación judicial, ¿no? Que es la instancia que también la pueden realizar ustedes. Al no ver que las cosas no son claras, ir y presentarse a la justicia, ¿o no? Todo está dentro de la herramienta. Algunas personas les puede cuadrar nuestro accionar, a otras personas no. Yo soy respetuoso de todas las opiniones. ¿Por qué cuadrar, dice? Y pueden ser involucrados, pero bueno. Concejal, me está dejando un montón de dudas hoy, ¿eh? ¿Por qué cuadrar, dice? Porque no entiendo, ¿no? Porque yo conozco a Alejandro Araño, y lo conozco hace muchísimo tiempo, de cuando le hacía notas para las clases de tenis, ¿o no, Alejandro? Sí. ¿Y cuál es la pregunta? No te entendí. No, me dices cuadrar, como que... No, cuadrar me refiero a ver, por ahí lo pongo en otra palabra. Claro. Algunas personas les puede gustar lo que nosotros hagamos y otras personas no. Eso es otra cosa, como que le guste lo que hago yo y no le gusta lo que hace el otro, ¿me entendés? Exactamente. Bueno, en ese accionar, bueno, digamos, nosotros tenemos, como te decía, la herramienta. A alguno le puede parecer que está bien y a otro le puede parecer que no. Pero no tenga duda que dentro de nuestra responsabilidad, José, hacemos hasta la instancia que nos demande hacer lo que corresponde. Yo veo bien la parte oficial. Esperar, por ejemplo, al tribunal de cuenta, esperar las cosas como corresponden, ¿no? Para después ir y seguir investigando, como dice acá, ¿eh? Que sigue investigando el concejal, dice, a su tiempo. El mensajito que va llegando acá. Más mensaje, dice... A ver, perdóname, José, muy cortito. ¿Sabés por qué te digo también esto? Porque en la consideración de, o sea, en la apreciación de alguna gente dentro del oficialismo, muchas veces la incidencia que tienen ustedes en los medios de comunicación hace que algunos del oficialismo digan que nosotros nos marcan la agenda a ustedes o que nosotros hacemos lo que los medios dicen. Y en esto hay que tener responsabilidades, ¿viste? Entonces uno actúa en base a lo que tiene, al frente. Como vos dijiste, vos te acordás que le dijiste a Hermos en su entrevista, los papeles, los papeles son los papeles, algo así. Sí, sí, sí. Bueno, esto es lo mismo. Hay que tener toda la consistencia para saber de lo que uno está hablando. No, pero si usted, por ejemplo, dejaría de ser Alejandro Araño, al primero que le falla es al votante que votó al vecino. Porque usted mismo ha dicho, votó a Jovita y lo votó a Alejandro Araño. ¿Me entendés? Votaron al vecino para que el vecino vaya y exponga, como concejal, obviamente, y con su preparación y con los estudios que tiene tanto uno como otro, pero que lo exponga, no que alguien le hable al oído y haga lo que le dicen los demás. Tal cual, tal cual, tal cual. Creo yo, no, yo la entrevista que hemos hecho y la gente que sigue participando, la gente de Araño, ¿sí? Dice, José, que digan lo que ganan, dice, es oficial esto, esto es oficial, es decir, esto nosotros cuando dijimos que, parece que ahora se olvidan de lo que dice uno, ¿viste? También esa otra, ¿viste? Por eso, nosotros dijimos que los funcionarios ganaban más que el gobernador, ¿se acuerda, José Cal? No me acuerdo de eso. Pero lo dijimos nosotros, nosotros lo dijimos que, porque cuando vimos, que fue el último momento que fue, que también le correspondió, este no, el anterior le correspondió a los funcionarios, dijimos, ¿saben cuánto gana el gobernador? Tanto, bueno, los funcionarios acá, los secretarios, ganan más que el gobernador, le dijimos. ¿Entendés? Claro. ¿Eh? ¿Eh? La verdad que eso no sé muy bien cuánto gana el gobernador o cuánto gana el gobernador. Un millón, doscientos, el gobernador, un millón doscientos sesenta mil pesos. Está bien. Mirá, yo te digo, quiero decirte dos o tres cositas con esto. En principio, entiendo que el mensaje con lo que ganan, el otro día le hicieron una pregunta también a un concejal, se remitió a que es una información pública, que se puede ir hoy, yo por ejemplo, lo último que nosotros cobramos son novecientos mil pesos. Y en ese tren de cobro, yo entiendo, que es un tema muchas veces, lo puede entender cualquiera, que es difícil abordaje porque seguramente, en el margen de necesidades, con lo que estamos hablando con mucha gente que sufre necesidades, pero súper concreta y la vivimos todos los días, puede parecer algo completamente excesivo. Yo, la verdad que te digo, es un porcentaje de lo que cobra el intendente, está por carta orgánica, no lo define, nosotros no levantamos la mano para subir o bajarnos el sueldo. En el gobierno, para que estoy recordando ahora, después lo voy a buscar, en el gobierno de Luis Ojeda, desde el Consejo Deliberante vino que el aumento, el aumento. Nosotros no lo votamos, yo te digo, entramos diciendo en ningún momento. No, 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 en el gobierno de Luis Ojeda, después voy a hacer archivo, voy a hacer archivo ahí, porque está, en el gobierno de Luis Ojeda, hay un concejal, que tengo dos nombres, no me acuerdo cuál de los dos, que son polémicos, presentó para que se realice el aumento y que los concejales cobren, obviamente. Y hoy... En este caso, José, no, eh. Luego, mirá que los 9, ninguno ha presentado, sé que va por, como te digo, No, 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 usted no. Por carta orgánica. En el gobierno... Y la otra cosa que es importante también, José, perdón, permíteme un segundito nomás. Sí. Es que la función en el Consejo, y eso queda por evaluación de la gente, más allá de la cuestión política, a alguno le puede gustar más o menos un partido, y eso está en todo su derecho. Ahora, pasamos las papas, vean cada uno, analice cómo se gana el sueldo de un concejal, ¿no? Claro. Porque en esto también tenés, como en cualquier otra institución, quien vos podés evaluar si realmente está ganándose lo que se gana, está en situación de responsabilidad con el cargo que le compré, si fíjate este tema que estamos hablando de tanta seriedad, y habrá otros concejales que no. Eso ya queda en criterio de la gente, no lo puedo decir yo. ¿Se entiende? O sea, no todos podemos trabajar de la misma manera y demás. Sí, sí, sí. Tal cual. Es así, eso es así, la evaluación lo hace la gente, ¿no? Más mensajito, cómo puede ser que un funcionario gane más que un concejal que fue votado por la gente, dice. Bueno, sí. Son opiniones, ¿no? Que van veniendo, no preguntan esto. Por supuesto. Estos son opiniones, no preguntan. Completamente respetar lo que opinen la gente, incluso con el tema de los montos, ¿viste? Yo... Y pasa que hay gente que la está peludeando todos los días. No, hombre. La estamos peludeando. No, escúchame. Pará que yo me pongo en todo eso, la estamos peludeando todos los días, y vos ves un monto de estos, y vos decís, pepa, ¿qué estamos haciendo? Por supuesto, José, pero lo hemos hablado en muchas ocasiones. En muchas ocasiones. Por Dios. Y la importancia del lugar en que nosotros ocupamos es no estar por fuera de esa discusión. José, ¿cuándo van a dar terrenos para la gente, no solamente para los ricos? ¿Por qué para los ricos? No entiendo. Entendí la pregunta, disculpad. Dice, yo te voy a leer, porque los mensajes siguen así, de esta manera, no sé. José, ¿cuándo van a dar terrenos para la gente? Debe ser gente común y corriente, ¿sí? Laburante, ¿sí? No solamente para los ricos. Ah, por los últimos terrenos que salieron, que estén caros, lo único, ¿no? Lo trato de usir al mensaje, ¿no? ¿Hay terrenos sociales para votar? Eso va más fácil. No, lo último que entró es un pedido de nuevo proyecto de urbanización por parte del área de planificación de Ría, que involucra el ingreso a San Antonio. Claro. todo el sector, todo el sector, digamos, desde donde está, es concreta la parte de la pila, ¿no? De la remediación, hacia lo de transporte de las grutas. Claro. Hay una intención, hay una especie de pre-proyecto de análisis hecho por el área con respecto a lo que se puede llegar a hacer ahí. Pero en virtud de los teos sociales y demás, no ha llegado nada que se haya armado en los teos sociales y demás, que en realidad es una potestad que tiene el Estado, ¿viste? El área de planificación es quien destina a los lugares como para hacer loteos sociales. No lo podemos decidir nosotros desde el Consejo. Yo había hablado con la funcionaria anterior, ¿no? ¿Sí? Que ya no está más ahora, donde me dijo que se estaba avanzando y se estaba reuniendo con los concejales para poder tener unos lotes, una cantidad de lotes sociales ante la necesidad y que había en la comunidad, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, un tema. Sí. Sí. Súper importante, súper importante. Pero lo que también siempre... Fíjate que el gran desafío que tenemos acá, nosotros lo averiguamos a partir de los datos del último censo. Sí. En la Patagonia, ¿no? Con las extensiones que tenemos y uno de los índices que tenemos súper bajo es el tema de la vivienda. Claro. Las clavacas era otro, ¿no? Pero en el caso de la vivienda en particular, es un tema alarmante para el lugar donde vivimos. Si vos me dijeras, bueno, vivimos en un lugar donde estamos súper condicionados, pero también empiezan a interceder el acceso a los servicios y otra serie de cosas que el Estado hoy por hoy, indudablemente, está lejos del punto de vista quizá económico, desarrollarlo, no sé. Y también, este, mucho se hablaba del acompañamiento, pero hoy el acompañamiento a poder acompañar a la gente que realmente no puede construir está muy complicado por la situación, ¿no?, que se está viviendo, no solamente en el municipio de acá, sino en todo el país, ¿no? No tengas duda. Lo que pasa es que esto no nació de un zapallo, ¿viste? Claro. Esta situación. Esto viene arrastrándose de un manejo de inoperancias de la misma gente de siempre, parece que estuviera hablando como la libertad avanza, pero no es la intención. Pero digo, nos pasa habitualmente que todos se sacan el saco de la responsabilidad. La situación en la que estamos hoy, es como te digo, es una consecuencia de haber obrado mal durante mucho tiempo. Eso lo vemos en todo el entorno. Estamos hablando especialmente sobre el tema del acceso a la tierra, y lo podemos hablar en un montón de temas más. Es una locura que hayamos llegado a la instancia en la que estamos. Pero bueno, como te digo, no es que cae ahora porque la situación está toda mal. Esto es una decantación de haber actuado mal muchas veces. Exacto. Concejal, algo más que, porque justo era el tema que quería tratar, ¿no?, pero algo que usted me quiera contar, me quiera comentar. Me parece bien, me parece bien, José. Yo no tengo, hay un montón de cosas que seguramente en esta semana yo te voy a usar de la confianza y te voy a acercar a unas cuestiones que estamos trabajando. Y después, bueno, con respecto a este tema, yo creo que nosotros tenemos dos títulos para decir internos que nos hemos puesto con Jova como, con Jovita González como bloque. Es que son responsabilidad y seriedad. Lo que hicimos, lo que nos demanda nuestro espacio, lo que nos demanda nuestra gente, que es decir, no podemos, acá nadie le esquiva el traste, digamos, a la jeringa. Acá la responsabilidad es, hay que accionar sobre lo que se hace, ¿viste? ¿Pasó algo que está mal? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasó que está mal. Y, por otro lado, ser serios, no movernos, ¿viste?, así, espamódicamente. Hay que analizar todo y cada uno de los papeles y actuar en consecuencia. En este tema, el tema que surge. Exacto. Concejal, le agradezco muchísimo. Buen comienzo de semana y gracias por atendernos como siempre. Igual para vos, un abrazo para vos y para la vez. Ahí estaba el concejal Alejandro Araño charlando con nosotros en la mañana. Gracias.